En este video tutorial aprenderemos a configurar la página para una impresión óptima. Nos situamos en la ficha Diseño de página. En el grupo Configurar página encontraremos muchas herramientas que nos permiten su configuración. Podemos ver todas las opciones pulsando este botón. Se abrirá el cuadro de diálogo Configurar página. Está organizado en pestañas. Vamos a verlas de forma superficial. Una orientación horizontal sería más adecuada para este documento. Podemos especificar cuántas páginas queremos ocupar en la impresión del mismo. El documento se escalará para caber. En la pestaña Márgenes podremos utilizar estos sencillos controles para modificar cada margen de forma independiente. Esta línea muestra el margen que está siendo editado. También podremos centrar la página horizontal y verticalmente. Observa cómo va cambiando la previsualización. Cambiamos ahora a la ficha Encabezado y pie de página. En ella podremos indicar un encabezado y pie de página para cada una de las hojas impresas. No solo podemos incluir texto, sino también imágenes, la fecha y hora o el número de página, entre otras. Para hacerlo, haremos clic en la zona de destino y luego en la herramienta correspondiente. Veamos la última pestaña. Aquí hay opciones útiles como el orden de las páginas. Al igual que las otras pestañas, dispondremos de un botón para ver la vista preliminar. Este es el resultado final. Puedes optar por imprimirlo o por seguir editándolo. Hemos aprendido a configurar la página. Hemos aprendido a configurar la página. Hemos aprendido a configurar la página. Hemos aprendido a configurar la clientela.